Yo debo decir que si en su comunidad no está lloviendo, tranquilo que aquí lo vamos a hacer pasar por agua, porque hoy cerramos el posómetro de este año, conociendo un lugar precisamente de agua, pero turquesa, precioso. Uy, es un lugar hermosísimo, y es que dicen que es el lugar ideal para darse cariño. Pues tanta belleza, encanta y enamora, eso sí, principalmente a los que van acompañados, los que van en pareja. Bueno, pues nosotros nos fuimos hasta allá para ser testigos de esa hermosa posa, de ese lugar tan lindo, y adivinen con quién fuimos. De con el famoso Pellejo de Lora, y su esposa. Y también nos llevamos a la esposa, así que conozcamos la posa La Pipa en Curubandé de Liberia, en Guanacaste. Estamos en la ciudad blanca Liberia, Guanacaste, y hoy van a acompañarnos a la posa un verdadero personaje de los más queridos de este pueblo, que con solo ver la casa llena de rótulos, ya ustedes se podrán imaginar quién es. Y mírenlo, es que el hombre guanacasteco de pura cepa. Por ejemplo, ve a esa bomba, si las mujeres se acaban como se acaba el dinero, los hombres quedarían bramando como terneros, carajo, compá. Claro, vamos a conocer el personaje que nos va a acompañar. ¡Bellejito Lora! ¿Todo bien, hermano? ¿Qué me cuesta el ruelo? ¿Todo bien? ¿Qué me cuesta el ruelo? Mucho gusto. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Aquí para servirle a usted, papá. ¡Hombre! Vamos a ir a causar sensación. Si Dios quiere, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Digo, estoy con mi espacita. Oye, bellejito, ¿y cómo es eso que usted se va a tirar en hilo dental? ¿Qué tal? ¿Yo? ¡Qué hambre, yo guarde! Se me sale toda la carajada, yo guarde. No, no, ya todo. Si vamos a ir a pasar la vida. Si vamos a ir a pasar, si Dios quiere, claro que sí. Pellejito Lora nos lleva hacia la Poza La Pipa, en Curubandé. Del centro de Liberia seguimos por la Interamericana Norte por 7 kilómetros. Ahí nos desviamos en el cruce que va hacia Curubandé. En el puro centro del pueblo hay un pequeño camino de lastre que es el que nos lleva a la Poza. Santa, al pasar el tiempo, no puedo olvidar que te conocí muy dentro y yo quiero, cuando sobre el viento, volver a tu lado y vivir. Ahora sí, Pellejito, cuénteme a cuál poza llegamos. A una de las mejores pozas de Liberia, que queda aquí en Curubandé. Se llama La Pipa. Oiga, papá, ¿qué? ¿Nos vamos a bañar? Vamos a bañar, lo que sea, yo me tiro. Vamos a ver cómo es la cosa, papá. Al pasar el tiempo, no puedo olvidar que te conocí muy dentro y yo quiero, cuando sopla el viento, volver a tu lado y vivir aquí. Pa' que la mami no pueda ngacer. ¿Y cómo dice? 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 Yo soy el hombre que tú necesitas Si me pides la lura, vení de la favorita Yo hasta mataría por pensar esa boquita Me tiene loco con tu cuerpo Esta pose es un parte del paraíso de Costa Rica Así como lo oye Y tiene buen aguisote también, le cuento De manera Excelente, sí Excelente, más bien invito a todos Para que vengan a visitarla Eres una mierda que es sirena Sigue sepuliendo Eres una mami que está buena pa' gozar Esta noche mami Esta noche yo te voy a dar A ver, a ver, a ver Como dice la cuarta Y ese toro enamorado De la luna Que abandona Por las noches la maná Y es pintado de amapola Y aceituna Y le puso Campanero el mayoral Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas y luteros Lo bañan de plata Y el torito que es bravillo Sí, sí, qué amor ¡Ay, pellejo! ¡Ay, papá! ¡Ah, la puta! ¡La cagaste, hermano! ¡Ay, hombre! ¿Qué es ese amor? ¿Vos sabés que este río está desastra, eh? Sí, ahora ¡Ah, sí! ¿No le vas a creer que me dijo Quédate aquí, muchacho Y ya vengo? ¡Ay, yo había pasado media hora Y yo qué sé ahora, eh! Y aquí con la negra de él ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo! A nosotros no le vamos traigo a nada ¡No, cuánto no! Y aquí, aquí hicimos la primera Víctor y más chiquita Con ella, ¿verdad? ¿Y fue? ¡Claro! ¡Como yo! ¡Y galore! No va a ser que les brillaron los ojos A los dos cuando ¡Ja, ja, ja! ¡La frente! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! los hijos de las tortillitas y la pasadita tempranito madrugue para eso es rico no me jóvenes de sólo bonito el paseo la posa y el mundo comparto si me faltó el huevo duro y el pinto pero bien se me quedó no importa está bueno buen puntal que delicia puro maíz amarillo la naturaleza no sabe qué hacer con esto en cambio nosotros sí por favor cada vez que vengamos a un río una posa o cualquier lugar recogemos la basurita verdad eso lo que tenemos que hacer ser haciados haciados con la naturaleza porque ellos no saben qué van a hacer con una botella plástica si hasta los 400 500 años de se desintegra y ese bien la tierra sufre con eso yo hago un llamado más que todo a todos los amigos visitantes que por favor carguemos las bolsas para recoger todo lo que desechamos cuidemos nuestros bosques y también nuestros ríos